Mi nombre es Inga. Muy bien, Inga. ¿Y cuál es tu relación con el mundo del perro? Pues yo había tenido perros toda la vida, pero desde hace dos años tengo una perra que tiene muchos problemas y había recurrido a diferentes sitios, pero en ninguno me habían podido ayudar hasta que llegue aquí a Takoda. Muy bien. ¿Qué te ha parecido el curso de AMC Líder? Pues nos ha salvado la vida a mi perra y a mí, porque ya te digo, en ningún sitio nos daban solución y aquí, sobre todo, al principio Esperanza y luego ya vi realmente resultados y pudimos ir avanzando. ¿Has asistido con perra al curso? Sí, he asistido con esta perra. Muy bien. ¿Y cuál ha sido...? Explícanos un poco su problema y cuál ha sido la evolución durante el curso. Pues mi perra al principio aún tiene, pero mucha agresividad con personas y con algunos perros, hasta el punto que yo no podía sacarla por la calle tranquila ni muchísimo menos y entonces era un padecer constante. Y ahora pues podemos ir por la calle, tenemos un código ella y yo en el que ambas nos sentimos mucho más seguras y podemos ir progresando y tener una vida más o menos normal. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda que explicamos en AMC Líder? Pues me ha parecido algo que no se encuentra en ningún otro lugar, por mucho que busques, y que es algo que es importantísimo para poder entender al perro y luego ayudarle. ¿Crees que AMC Líder debería realizarlo cualquier persona independientemente de si es profesional o no? Yo pienso que sí, incluso ya me parecería bien que se hiciese desde niños. Igual que recibimos educación para otros ámbitos, también creo que cualquier persona conviva o no con perro debería tener estos conocimientos para no molestar, para ser respetuosos, para una mejor convivencia. ¿Qué te ha aportado a nivel personal AMC Líder? A nivel personal, pues aunque no quieras, te hace enfrentarte un poco a tus puntos débiles. Entonces, si te brindas a lo que te da, pues hay crecimiento personal. ¿Recomendarías AMC Líder a otras personas? Sí, sin duda. ¿Cuáles son tus proyectos de futuro con AMC Líder? Pues me gustaría que esto no acabara, es lo malo que tiene el curso, que siguiese la formación porque pienso que esto no tiene fin, ¿no? Entonces, todo lo que pueda hacer respecto a esto, lo haré. Muy bien, pues muchas gracias, Inga. A ti.